Bueno, ustedes saben lo que pasó con Chano en Año Nuevo, que nada, tipo... Un golpe de calor. No hizo calor en su vida. El tipo estaba brindando y lo internaron, con hipertensión, y algunos dicen brote psicótico, como bien dicen, aparece Chano a los pocos días por Twitter, agradece la preocupación de la gente, y dice no pasó nada, fue solo un golpe de calor. Pero si justo ese día hizo 28 grados, todos los demás días anteriores había hecho 31. Y menos también creo que hizo. Pero él tuvo un golpe de calor en su vida. ¿Qué pasa con esto? ¿A quién provocó? O esto es lo que llamamos en el forismo, foristicido inducido. O sea, estás provocando al forista. El forista no solo no le va a creer a Chano, sino que se va a enojar. Vos te vas a reír, el forista se va a enojar, ¿entendés? Y lo va a bardear y lo va a faenar. Esto es lo que opinan los foristas de la explicación que dio Chano sobre el golpe de calor. Bruno Paglierani le dice, ¿un golpe de calor? ¿Qué te pasó, Chano? ¿Chocaste con el sol? J le dice otro que se refiere al golpe de calor de Chano. El forista se rebodea mucho con la desgracia, ¿viste? Y le gusta mucho al famoso hilarlo de puto o falopero. Es como, ellos buscan, vos sos puto, vos sos falopero, vos sos puto, vos sos falopero. Es así. No queda uno libre. ¿Hay más? No, puto y falopero es como muy top, es muy top. Pues hay minorías, pero puto y falopero es para... ¿Facasado entra ahí? Fracasado son todos. Fracasado son todos. Patricia Salvador dice, Chano no solo rompe el silencio, rompe coches, la paciencia y varias cosas más. Mariano de Jong dice, ahí te se lo lleva la papapa. Risas, risas especulando con la muerte de Chano, el forista. Se ríe mucho el forista. El forista es mucho. Y termina con la jota, la risa. Sí, a veces se le escapan otras letras, porque no, no, no borra. El forista no borra, escribe, es un impulso. Yo creo que no piensan, se le ponen los ojos en blanco y se mandan. Carlos Casano, Carlos Canovas dice, dale, Chano, estaba más duro que el turrón que me comí el 31 a la noche. Linda comparación, muy bien. No le estarían creyendo los foristas a Chano. Esteban Mercado dice, va siendo hora de que se compre aunque sea un ventilador el muchacho, ¿no? O tiene miedo que se le huele algo. Siguen las heronías en torno a... Que se le huele quién? Sí, bueno. No, 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 no sé, no sabemos. El forista hace su interpretación. Ah, sí, yo interpreto. Mita parejas, forista solidario. Muchas veces cuando alguien está viviendo un momento duro en su vida o los medios reflejan algún momento difícil en la vida de un famoso, no es el caso de Chano que fue un golpe de calor, pero parece el forista solidario, que queda consejos, maternal, paternal, pues no hace un carajo, solamente es un comentario, pero con eso esa persona se siente mejor. Aconseja a mita parejas con el estilo forista, como siempre. Se sabe lo difícil que es salir de las adicciones. Ojalá el pobre Chano encuentre a alguien que de verdad lo quiera, a tal punto que ponga todos sus esfuerzos por sacarlo adelante. Jorge Lanata podría ser esa persona. Dice, ahí está. Él conoció ese infierno. Chano metió a Jorge adentro y pudo salir. ¿Por qué? Además, le tiene mucho afecto, dice. Mita pareja, o sea, para esta forista la nata vendría a ser como el palito de Chano, ¿no? Lo que palito fue a Charly la nata de... De hecho, es una propuesta de un forista. Juan Costas dice, pocas veces ha ido el cántaro a la fuente sin romperse como le pasa a este engendro inservible. Jamás entenderé cómo puede haber gente que lo defiende y lo que es peor, paga por ir a verlo berrear. Le dice, este cheta, estaba internada. ¿Engendro? Sí, inservible. Bueno, porque es el primero que habla de música igual, ¿eh? Sí, sí. Diría para verlo berrear, ¿no? Pepe Martín. No, tengo otro. Tony Montana. Un tal Tony Montana dice, este drogón no se deja de hinchar las pelotas y sigue tentando a la parca, consumiendo a Malsalva. No entiendo su entorno que no lo protege. Y Gustavo Wingor se suma y le dice, protégelo vos, Montana, protégelo vos, Montana, y mamá me la banana, le dice. Estas son, a veces, agresiones gratuitas, se divierten así. El forista, un forista aburrido. Mostró humanidad también el otro, no se puede hacer. Sí, el que te coales, mamá me la banana, ¿qué entorno? Pato London dice, drogón de mierda. En breve la noticia será tu muerte, flor de pelotudo. ¿Por qué? Pablo Panelli le dice... ¿Por qué le decía la muerte? Pablo Panelli se sororiza con Chano. Le dice, nunca un amigo o un pariente con problemas de adicciones, vos, le dice a Pato London. Vuelve Pato London y dice, para eso estás vos, juntate con Chano, romperte la nape y explote juntos. ¡Forro! Le dice. Y para cerrar... Muy violento. Sí, muy violento. Todo porque Chano tuvo un golpe de calor, según él. Pepe Martín cierra diciendo, un golpe de calor. Dice, mira vos, un golpe de calor. ¿Hay una droga que se llama calor, acaso? La familia cómplice, los medios también. Hace 20 grados y él sufre un golpe de calor. Que sos un oso polar pelotudo. Le dice Pepe Martín a Chano. Quiero invitar a toda la gente, a los que quieran participar en la charla de politología que voy a estar dando. Te lo perdiste, estúpido, seguro. No, no lo tengo. Jueves 11 y jueves 25, dos únicas funciones es despedida del año, el 25 de enero del show. Porque, no, ya estoy cansado. Los shows es mucho. El 25 de enero, despedida del año, 180 pesitos, se embuela el pez. Si quieren hacer la reserva, quedan pocas para el 11. Así que, háganlo en el mail del pez, arroba gmail punto com. Esto es por mail, el mail del pez, arroba gmail punto com. Y vengan a charla de politología. El show se llama Fracasado. Como somos vos, como somos todos, según los foristas. Muchas gracias. Black and Talk.